En esta ocasión nos vamos a disponer a pintar la casa típica que ustedes ya trabajaron. Le habíamos colocado cáscara de huevo y le habíamos hecho una mata de plátano. Simulamos ladrillos en lo que es el frente de la casa. A esta parte donde tenemos la cáscara de huevo vamos a trabajar una técnica de añejado. Entonces para eso vamos a ocupar los pinceles. ¿Qué tipo de pinceles? Con los que ustedes tengan en la casa. En este caso yo tengo estos. Un pincel plano de cerda suave. Este pincel por si quiero hacerle algún palito. Un pincel abanico por si quiero hacer sacatillo. Un pincel lengua de gato para hacer follaje. Estos son para hacer follaje. O el follaje también se puede hacer con los pinceles de cerda dura redondos. Que son los que estamos usando para brocha seca. Además que le vamos a trabajar brocha seca en el techo. Y brocha seca en el ladrillo. Entonces aquí nos vamos a disponer. ¿Con qué pinturas van a trabajar? Con las que ustedes tengan. Si vamos a trabajar la mata de plátano vamos a ocupar los verdes. Entonces el verde limón. Que este que da muy buen brillo. Podemos usar un poquito de amarillo limón. Podemos utilizar el verde profundo. Un verde profundo. Si no tienen verde profundo. Al verde que tengan le echan un poquito de negro. Para el techo de la casa vamos a utilizar los siguientes tonos. Pueden usar el rojo indio. Pueden usar el rojo normal o el rojo navidad. Uno de los dos. Si quieren bien matizadita pueden usar los dos. Pero no es necesario. Van a utilizar el amarillo ocre. Pueden usar el naranja. Y pueden usar un color miel. Un terracota. O con lo que tengan en la casa. Ustedes me dicen. Profesora no tengo tal color. Entonces en la vía de consultas ponemos otros tonos. Aquí tenemos. Ahora para el frente de la casa. Ustedes pueden usar. Pueden aplicar como la copia que yo les mandé. Que está pintada en blanco. Por eso les di una copia de referencia. Pero pueden usar un color amarillo. Pueden usar un blanco antiguo. Pueden usar un verde bajito. Yo les puse una copia de referencia para lo mismo. Para que ustedes vayan viendo tonos. Los verdes de la pradera. El azul o el turquesa. La que ustedes vayan a poner en el cielo. O si la quieren trabajar con los naranjas. Rojo, amarillo y naranja. Si le quieren hacer un hornito. Ustedes se lo hacen. Ok. Bueno. Nos vamos a disponer a pintar. Además de eso. Se me había olvidado. Vamos a ocupar un añejador. En este caso. Yo voy a utilizar el añejador. Trescientos cuatro. Trescientos cuatro. Del de la contra. Si no tienen. Y tienen por ejemplo. Betún de judea. Entonces el betún de judea. Si lo sienten muy oscuro. Pueden agregarle. A una pequeña porción. Aparte. Un poquito de aceite mineral. Para que no. Para que le baje el tono. Ok. Vamos a ver. Vamos a empezar. Tengo la casita. Ya pinté. Lo que es la cáscara de huevo en blanco. Tengo pintado el techo. Un poquito en negro. Tengo que volver a repasar. Cuando yo voy a trabajar el cielo. Se me puede dañar. Y se me puede manchar. Entonces. Este. Tengo que volver a retocar. Eso es para ayudarme a avanzar un poquito. Ok. Voy a ocupar un pedacito de punto. Para hacer la técnica que tenemos aquí. Entonces vamos a disponernos a pintar. Lo que es el cielo. Ok. Cuando ustedes pintan cielos. Van a utilizar un pincel de cerda suave. Y van a trabajar. De esta manera. De lado a lado. Ok. Si ustedes por ejemplo. Este. Lo quieren hacer con un pincel redondo. Si se puede. Simplemente van. Haciéndolo en forma circular. Entonces yo voy a querer. Utilizar el amarillo. Vamos a meter en. Amarillo. Rojo. Y naranja. Ok. Son colores muy alegres. Entonces en la tablita. Echan poquito de amarillo. Aparte. Colocan un poquito de naranja. Y el rojo. Ok. Vamos a ver aquí si lo vemos. Ahí. Ok. Aquí están los colores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger rojo. Y vamos a comenzar a pintar. Movilizan el pincel de lado al lado. Ok. A el naranja. Subo. Naranja. De lado al lado. Y no pueden quedar. Rayado. Ok. Ahora metemos el amarillo. Vean por ejemplo aquí. Si yo meto el amarillo. Y voy pintando. Y no subo en el naranja. Se me va a ver el corte. Entonces yo tengo que subir. Y bajar. Esto es muy rápido. Subo. Y bajo. Ok. Aquí voy haciéndolo. Todos los bordes. Me tengo que meter en los pequeños orificios. Vean que cuando yo voy trabajando. Voy metiendo más. Amarillo. Conforme voy bajando. Vamos a ver aquí otra vez. Voy a darle otra pasadita. Si sienten que el pincel. Se les seca un poquito. Entonces humedecen. Yo en este momento. Estoy humedeciendo con agua. Pero en el mercado. Venden retardadores de secado. Pero el agua funciona muy bien. Porque nos ayuda. A que el pincel se deslice. Entonces humedezco el pincel. Y trabajo. Vean que aquí se ve una seña. Entonces yo. Utilizo un poquito de rojo. Y muevo el pincel de lado a lado. Tomo un poquito de naranja. Y meto un poquito de amarillo. Ok. Ahí estamos. Así lo voy haciendo. Ahora cuando seque. Me doy cuenta. Si voy a ocupar un poquito más. Un poquito más de pintura. Si seca manchones. Ok. Ok. Ahí estamos. Pues que con poquita pintura. Ya lo tengo. Ahora. El pincel lo toma muy suave. De lado a lado. Yo les digo que como moviéndose. Como el parabrisas de un carro. Porque eso nos permite. Que no sea muy. Muy difícil. A la hora de estar pintando. Y le meto el amarillo. Ok. Ahí estamos. Aquí le metemos un poquito de. De naranja. El amarillo lo agoté. Saco poquitos de pintura. Ok. Ok. Cojo un poquito de amarillo. Y lo hago todo en forma horizontal. Aquí. Aquí van trabajando. Cuando secan. Se van a dar cuenta. Si secó. Y no quedaron. Partes sin pintar. Entonces yo le voy a dar otra pasadita. Y ahí tenemos el cielo. De esa manera. Vamos trabajando. Cambio. Lo que es el. El pincel. O lo lavo. Ok. Lo secamos. Para no tenerlo muy húmedo. Y vamos a retocar a este lado. Ya yo tengo. Previamente pintado en un poquito de negro. Entonces. Voy a retocar. Estas partes de aquí. Ya se me secó. Entonces voy a retocar con el negro. Lo que es el cielo. Tomamos un poquito de pintura. No cojan mucha pintura. Para que no se les desperdice. Y vamos a pintar. Y van. Ahora sí. Aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado. De que cuando pinten. El techo. No me manchen. Lo que es el cielo. Porque si no. Nos daría mucho trabajo. Retocar uno. Y que se me pase. Entonces voy. Voy marcando. Aquí todavía me quedó sin pintar. Entonces. Luego. Lo trabajamos. Ahora cuando sé que nos damos cuenta. Si ocupa. Que le pintemos. Todos estos espacios. Que están aquí. Tienen que ser pintaditos en negro. ¿Por qué? Para que la pieza quede bien. Bien. Terminada. Ok. Entonces ustedes van retocando. Y van pintando. Muy despacio. Y van. Revisando. Ahora. Si se les mancha. Es. Porque. Usan un pincel. Muy ancho. O no. Y no es el adecuado para pintar esas áreas. Cuando la pieza me permite pintar. Partes grandes. Entonces. Uso un pincel. Grande. Ancho. Con mucha cerda. Pero en este caso. Tengo que tener cuidado. De que no me manche. Lo que ya he pintado. Porque si no. Tardaría más. En terminar la pieza. Y se verían los manchones. Pero si. Tiene que quedar. Bien pintadito. Ok. Que todas estas partes. Ustedes las dejen. Que no se vea. El das. Ok. ¿Lo ven? Si tienen la pintura. Muy gruesa. O muy espesa. Entonces. Ustedes. Toman una porción. De agua. Aparte. Y la diluyen. Ok. Ahí estamos. Aquí vamos a pintar un poquito. Aquí podemos dar brocha seca. Para ir dando acabados. Ok. Ahí estamos. Ahora bien. Vamos a cambiar otra vez. La lavada al pincel. Y vamos a ir retocando un poquito el frente de la casa. Yo la voy a pintar en un color cremita. A mí me gusta. O puede ser blanca. O cremita. Voy a pintarla en un color cremita. Ok. Entonces. Muy. Muy suavemente. Me le arrimo lo que es el techo. Y pinto. Ok. ¿Lo ven? Muy suave. Porque ya tengo que cuidar. De que el techo. Ya está en negro. ¿Cuántas pasaditas? Las que se ocupen. De eso va dependiendo de la pintura. Hay pinturas que. Quedan bien. Bien. Bien pasaditas. Y bien. Atrapan bien el color. Otras no. Otras. Dependiendo de la marca. Hay que pasar una o dos veces. Aquí vamos. Si se me pasa un poquito de. De esta parte de acá. No hay ningún problema. Ok. Porque luego retocamos con el color que viene. Ok. Aquí vamos. Lo ves que se me pasa. Un poquito en la parte donde va el ladrillo. O cambio de pincel. O luego retoco bien el negro. Lo que voy a hacer es. Que me quede bien pintado el frente de la casa. Y luego retoco los tonos. Ok. Vamos a ir pintando varias cosas a la vez para ir adelantando. Pero ustedes pueden pintar en sus casas. Van pintando una parte. Por ejemplo el frente de la casa. Lo dejan que seque. Y después pintan los árboles. Después pintan el techo. Y ahí vamos. Ok. ¿Lo ven? Aquí vamos. Cuando seque. Hay que darle otra pasadita. Ahí vamos. La otra vez el pincel. Para revisar lo que es el cielo. Ya se ve sequito. Pero aquí me tengo que todavía meter a pintar. Entonces vamos a tomar otro poquito de pintura. Y de una vez. Le damos otra vez el acabadito. Entonces vuelvo a coger un poquito de amarillo. Vuelvo a utilizar un poquito de rojo. Un poquito de rojo. Vea que yo lo que he hecho son poquitos de pintura. ¿Para qué? Para que no se me desperdicien. Y lo que me sobra en la paleta lo vuelvo a guardar. Ok. Entonces vamos. Esta vez. Vamos a hacerlo así. Tengo que retocar esas partes de ahí. Entonces puedo empezar. No de arriba hacia abajo. Sino me voy donde está el amarillo. Me meto en esos lugarcitos incómodos. Porque tiene que quedarme bien acabado. Cojo un poquito de naranja. Y lo degrado. Esta degradación se hace. Utilizando uno o varios colores. Dos o varios colores. Ok. Ven. Entonces ahí me queda pintadito. Con un pincelito. Tengo que meterme a sacar esas esquinitas. Todo le tiene que quedar bien, bien pintado. ¿Por qué? Porque todo entra por la vista. La gente cuando está viendo los acabados. Van a revisarle. ¿Y qué le pasó aquí? Por ejemplo. Entonces ustedes tienen que revisar que todo les quede bien, bien terminado. Ok. Por este motivo. Cuando ustedes trabajan tienen que ser observadores. Ok. Aquí. Como el negro está todavía fresquito. Se me puede manchar. Entonces voy a tener cuidado. Vea que aquí me queda una mancha. Eso no puede quedar. Vamos de arriba. Para abajo. De arriba hacia abajo. De esta manera. Metemos un poquito de naranja. Y lo degradamos. Humedecemos un poquito el pincel. Y metemos el amarillo. Nos vamos de lado a lado. Subo. Y aquí estamos. Uf. Aquí manchamos. Se manchó. Pero no hay problema. Si algo sucede. Podemos cambiar la perspectiva. Mancho. Y entonces, por ejemplo. Se me hace una mancha al frente. Ahí puedo hacer una piedra. Que manché aquí. Por ejemplo. He trabajado y se me mancha. Entonces ahí puedo hacer una piedra. O puedo hacer una vegetación. Y ahí voy. Arreglando. Nada se echa a perder. Ok. Si algo trabajan mal. Ustedes vuelven a empezar. Vuelven a empezar. Colocan color blanco. Si algo no les gusta. Y el blanco vuelve a tapar todo. Ok. Ok. Tengo el cielo. Tengo secando lo que es el techo. Tengo secando lo que es el frente de la casa. Y vamos a trabajar con esto. Que esto como yo lo pinté antes. Ya le puedo hacer la técnica. Ok. Aquí. Yo puedo usar rojo indio. Puedo usar blanco antiguo. O puedo usar un café. Ok. Vamos a usar un poquito de rojo indio. Ok. Y la técnica es la siguiente. Ok. Mucha atención. Tengo un pedacito de punto. Lo voy a humedecer. Y lo escurro. Ok. Lo escurren bien. Aquí estamos. No suelta agua. Ok. Vamos. Voy a tomar rojo indio. Y le aplico. Aplico. Acá. Aplico. Rojo indio. Puede ser rojo indio. Terracota. Pueden usar blanco antiguo. Primero con base blanco. Esta pintura ya se me está secando. Bueno. Pero vamos a hacer la técnica. Ok. Ahí estamos. Esta pintura no la voy a botar. Porque me va a servir lo que me queda para dar brocha seca en el techo. Entonces la voy a poner por aquí. Ok. Vamos a tapar esta pintura. Ok. Ahora sí. No tiene que estar seco. Aplique blanco. Lo dejé secar. Voy a proceder a pasar el rojo indio. Y con el trapito húmedo lo voy limpiando. Ok. De esta manera. Para dejar partes blanquitas. Lo ven. Limpio por partes. Aquí vamos a humedecer un poquito. Ya dejamos un poquito más oscuro. Porque es acercándose a la casa que está larguito. Ahí estamos. Ok. Ahí estamos. Ya casi lo tenemos. Ok. Esto es como un empedrado. Ok. Como esas rocas rocas rojas que dejan a las entradas de la casa. Para que los carros no se peguen. Los que han ido a la playa o que han ido a algún lado donde el carro se quede pegado. Este. Recordarán. Secamos. Ok. Secamos bien. Para hacer el añejado. Si no tienen secadora lo dejan secar al natural. Recuerden que estos videos ustedes pueden activar la campanita para que le sigan llegando sin necesidad de que yo tenga que estar diciéndoles ya subí un video. Entonces ustedes me ayudan con eso. Así lo que vamos subiendo les va llegando directo. Ok. Ahí estamos. Ya está seco. Lo vamos a dejar que se enfríe. Vamos a ir revisando acá. Ok. Aquí tengo que retocar en negro. Todo, todo esto tiene que estar bien, bien pintadito. Entonces vamos a buscar un pincel más pequeño. El cual me permite a mí ir dando buenos acabados. Vamos a ver. Que se me hizo el pincelito. Que anda por aquí. Aquí hay otro. Ok. Vamos a ver. Tengo la pinturita negra. Vamos a ir retocando. El negro es traicionero. ¿Ven? Aquí. Aquí retocamos bien. Nos metemos casi que detrás de la teja para que nos quede bien pintadita. Trabajamos bien. Ok. Bien. Ya vamos bien adelanta. Ok. Por acá me falta. Porque si se ve, tiene que verse bien acabadita. ahí está el detalle en los trabajos con mucha delicadeza con mucha disposición a la hora de ir trabajando y con mucha paciencia ahí estamos lo ven y siempre siempre revise que todo esté ok, ahí estamos estas tejas se pueden hacer de varias formas ahora que estoy recordando yo puedo hacer una limpieza como esta y luego dar brocha seca ok, entonces yo puedo hacerlo así limpio con el trapito vamos a ver vamos a hacerlo limpio con el trapito me va a quedar un poquito sin pintura entonces eso me va a permitir de que cuando ustedes trabajen lo que es la brocha seca se les va a ver más ahí va a ir lo que es la brocha seca ok, estamos aquí vamos a secar un poquito para qué? para que no se nos manchen unos pinceles ok dejamos enfriar y vamos a hacer la técnica esta técnica de añejado se usa mucho en diferentes superficies ok ahora vean vamos a usar el añejador y le vamos a meter un poquito lo pueden echar en la tacita tiene que ser suficiente ok y lo vamos a poner aquí el añejador número 304 con ese y las pueden hacer tranquilamente ok añeja todo lo que es el huevo ok aquí vamos añejando nos podemos pasar un poquito sobre el negro que nada le va a pasar ahí vamos ok aquí vamos pintando yo creo que si lo hacemos despacito a ustedes les va a quedar muy lindo lo que es el cuadrito con la mata de plátano ahí estamos lo ven listo con un pedacito de punto pero esta vez lo podemos utilizar seco seco vamos a hacer lo siguiente ok observen limpio y voy aclarando aquí lo ven ven que hermoso que queda ok ahí estamos ahí lo tenemos le pueden ir dando un poquito de brillo muy suavemente ese es un empedrado ok listo ahí lo tenemos de aquí en hermoso ahora sí vamos a retocar esos pisos vamos a tener aquí tenemos un pedacito vamos a pintar esto que nos quedó aquí en en negro unas manchitas que se me fueron ahí para brocha seca retocamos acá y retocamos este esta parte de ladrillo que simulamos se puede se puede trabajar con esta técnica y queda muy bonito ok entonces como tenemos ladrillo aquí le podemos poner brocha seca igual que el techo o le podemos poner brocha seca en azul para pintar esta otra partecita en azul y que quede típico o podemos pintar esta parte en azul y esta parte en brocha seca simulación ladrillo entonces vamos a tomar un poquito de pintura azul azul básico ok lo vamos a echar en la tablita y vamos a comenzar a pintar aquí estamos pintando mientras se seca estas partes para ir avanzando entonces venimos aquí pintamos pintamos bien que nos quede bien bien retocadito pintan bien todos los detallitos aquí ahí estamos ven que queda bonito ok ahí estamos dejamos secar y lavamos el pincel ahora sí mientras el pincel lo dejamos en agua vamos a retocar aquí un poquito aquí vamos a dar un poquito de brocha seca y aquí vamos a simular un poquito de vegetación ok con cuál vamos a dar brocha seca podemos dar brocha seca con el verde pueden usar verde navidad pueden usar el verde un verde vejiga un verde oscuro el que tengan ok si se les sacaban los colores con los primarios salen los demás colores entonces en este caso ustedes me hacen la consulta y yo con mucho gusto les ayudo vamos a coger un poquito de verde ok vamos a ver un poquito de verde ok y algo hay que limpiar un pedacito de cartón vamos o una servilleta o un trapito ok cogemos un poquito limpiamos y vamos dando brocha seca cogemos un poquito limpiamos y vamos dando brocha seca brocha seca en un pedacito de cartón y vamos a coger un poquito de verde limón del de cantilán para dar un poquito más de luz listo vamos a trabajar vamos a trabajar brocha seca ok brocha seca en un pedacito de cartón voy a limpiar aquí cogemos pintura verde y aquí vamos ya se va viendo ahí se me manchó que el pincel está muy grande y ahí no ha secado ok vamos a hacer un poquito de vegetación aquí ya la llevamos bien avanzada ahí vamos vamos a ver cómo me queda con este pincel lo que es la vegetación tenemos un poquito de negro en la tablita vamos a echarla aquí para que veamos mejor un poquito de verde profundo podemos meterle un poquito de negro muteamos y aquí hacemos esto vamos a hacer vegetación verde con un poquito de negro para dar profundidad y muteamos ok ahora metemos un poquito de verde más claro lo trabajamos esto es para hacer como arbustos como arbustos a ese lado zacatillo ok ahí estamos cogemos un poquito y vamos y vamos haciendo zacatitos aquí van ustedes trabajando despacio ahora veo que me falta como el verde navidad para dar un poquito más de de luz vamos a ver cogemos limpiamos para hacer unos zacatitos aquí nos metemos bien para hacer unos zacatitos cerca de la casa ahí estamos aquí vamos a ver si le damos un poquito más de de brocha seca en verde ahí estamos ahora como estamos trabajando con los verdes vamos a trabajar lo que son las las palmeritas vamos a usar el verde oscuro el verde profundo el más oscurito que tenga ok aquí vean que aquí me quedó un poquito entonces este verde voy a tomar un poquito de negro ok ahí tengo el negro y vamos a hacer un verde más oscuro y vamos a dar brocha seca vamos a dar brocha seca en contraposición a la hoja a las nervaduras ok ahí estamos vamos a dar brocha seca a todas vamos a ver si me acomodo para que lo vean mejor aquí en contraposición esto es brocha seca a las hojas de plátano ok cojo verde con una gotita de negro y lo limpio ok al pseudo tallo también ok ahí estamos y ahora le ponemos café como si le pegara la luz tiene verde y aquí le metemos de una vez un poquito de brocha seca en ese verde para ir acabando todos sus espacios y esto también en verde ok lo ven vamos a enfocar bien para que la vayan viendo ahora sí y ahí vamos ok ay que bonita que se ve a mi me encanta espero que ustedes disfruten en su casa el ir pintando un cuadrito que fue muy muy sencillo porque está sencillito pero que ustedes pueden sacarle mucho provecho ahora vamos a coger un poquito de el verde limón para dar luz y le hacemos en contraposición le dan luz cuidando de que no se les manche cogemos limpiamos y aplicamos vamos a sacar un poquito más de verde ok si algo no les queda claro en la lección en horario de atención a estudiantes ahí voy a estar recibiendo las consultas para que ustedes cuando van a hacer el de ustedes puedan trabajar de una manera más fácil aquí vamos a dejar un poquito menos húmedo para dar luz todos estos detalles que vamos haciendo cuando cuando ya hayamos terminado todo y apliquemos y apliquemos la laca en spray van a ver los detallitos bien elaborados voy a coger un poquito de verde navidad para darle un poquito más de color a esta y esta está verde porque no le ha pegado el sol esta ya está muy amarilla esta vía si le aplicamos un poquito muy pronto vamos a terminar ven que es rápido ahora me gustaría darle un poquito de aquí le meto esto mismo y aquí voy a meterle un poquito de luz aquí y a estas hojas apenas termine el video la dejo que seque y luego le subo fotos también para que tengan un poquito más de un poquito más de idea a la hora de pintar aquí ven que bonito ya se va viendo así me gusta esto a mí me gusta mucho la pintura espero que ustedes también disfruten ahora me gustaría ponerle un poquito más de el amarillo limón ok el amarillo limón le va a dar un poquito más de vida a las hojas ok tengo este amarillo limón que ya le había echado agua entonces no tengo casi cojo un poquito de amarillo limón y voy a meterle de esta manera aquí unas luces ven un poquitito ok cojo un poquito lo seco ok le meto acá en contraposición a lo que es el pseudo tallo aquí le voy a meter un poquito a lo que es el pseudo tallo ustedes pueden usar café un poquito de café o con el rojo indio que tenemos por aquí le vamos a meter un poquito secamos bien el pincel y recuerden que aquí me quedo entonces voy gastando lo que tengo aquí vamos a usar por este otro lado para hacer brocha seca y vamos a sacarle aquí y el piruchillo este ok lo ven ok ahí lo tengo y vamos a usar ok tengo este entonces vamos a hacer lo siguiente dejemos esto por aquí y vamos a trabajar el techo con esto que tengo antes de que se me seque vamos a ver brocha seca en el techo de esta manera vamos a acomodarnos para que vean el techo en contraposición a las tejas que hacemos con brocha seca con rojo íntio ok vamos a usar esto que me quedó aquí y le vamos a la brocha seca ok aquí ok a este rojo indio o rojo navidad ok ahí vamos aquí 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 se me manchó un poquito con rojo vamos a meter un poquito acá rojo indio ahora le puedo meter amarillo limón le puedo meter amarillo primario o le puedo meter un poquito de naranja ok mandarina todo en brocha seca tengo un poquito de naranja y lo voy a limpiar vamos a ver si me queda espacio en este cartón porque ya está sucio con verdes ok vamos 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 sí vamos a ver aquí tengo el naranja y le voy a meter naranja entonces me va a hacer una luz en las puntas o lo puedo hacer diagonal y le voy a meter un poquito de amarillo calabaza o puede ser amarillo primario amarillo calabaza amarillo primario vea que aquí me había quedado entonces cojo un poquito y lo limpio vamos a limpiar este pedacito de servilleta y lo vamos a hacer en contraposición que le quede sequito aquí y le damos la luz ven no me digan que no está lindo ven que bonito ahí vamos así es como se trabajan estos techitos ok aquí le damos un poquito de luz aquí le tiramos un poquito de luz el amarillo hay que tener mucho cuidado porque nos puede manchar entonces le tiramos un poquito de luz y aquí arriba ok ahí tenemos si me gusta el naranja seco un poquito más y le tiro ven que hermoso le meto ese y le meto un poquito de amarillo con mucho cuidado ahí voy sacando listo ahí tenemos ya el techo ok ahora vamos a trabajar esta parte de aquí voy a hacer un arbolito ahí me gusta yo ahorita les 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 dejo porque ustedes trabajen aquí subo un arbolito ven aquí ustedes inventan yo por eso al final de la guía autónoma les dejé un una copia porque porque con esa copia aunque no sea la misma que están haciendo porque esto está creado para que ustedes trabajen no está en internet no está en ningún lado entonces hay que crearla ya una vez hecha ya uno la sube y la puede compartir aquí hace un arbolito ok vamos a ver ahí me quedó que hay luz un poquito y le metemos un ramaje aquí ahí está puede meter un poquito de naranja para que con el negro se haga un poquito de café con lo que quedan los residuos de la paleta y ahí tenemos el árbol y le metemos un poquito de blanco aquí blanco antiguo ahí tenemos el árbol y ahora le vamos a hacer el follaje un follaje que se vea bonito y así lo podemos hacer con un verde verde con negro entonces tengo este verde navidad cogemos una pequeña porción con un poquito de negro y hacemos esto y hacemos lo que es un árbol ok y aquí ahí le metemos un poquito de verde claro ahí estamos ven que bonito ahora vamos a trabajar un poquito aquí para que vean ya casi vamos a ir terminando lo que son los detallitos ya luego se los mando por fotos para que el video no se haga tan largo vamos a ver aquí ok vamos a ver aquí cogemos verde y tiramos verde navidad vamos a hacer unas vegetaciones ahí vamos tapando con verde le pongo en verde este otro verdecito lo saqué ok no me abre vamos a ver aquí vamos con un verde cuando hacemos esto lo que se llama moteado o tastaz ustedes tienen que coger y limpiar y aplicar para que se vea la profundidad vamos a tomar un poquito de negro y le hacemos ok de esta manera van trabajando lo que es vegetación en profundidad aquí estamos tapando estos árboles estos árboles están allá a lo largo vamos a coger un poquito de el verde cantilán para dar un poquito de luz y también vamos a hacer se me ocurre hacer un arbolito entonces con el negro acá dentro dentro de la montaña vamos a hacer un poquito de claridad y luego con los verdes y el negro aquí hacemos vegetación y luego con los verdes ahí vamos cogemos el verde un poquito más claro le aplicamos y hacemos a la raíz del árbol para que no se note de donde sale y le metemos la luz y aquí hacemos también un poquito de verde ahí le vamos a sacar detalles esta parte de moteado ustedes tienen que practicarla en un pedacito de cartón para que cuando lo hagan en el en el cuadrito que están trabajando no les cueste ahí va quedando ahí faltan detalles ya lo que nos falta son detalles aquí podemos hacerle un poquito de vegetación podemos hacerle un poquito de tastaz a la entrada de la casa ahí vamos vamos a usar un poquito de verde limón que bonito aquí también entre más detallito le vayamos haciendo ahora bien vamos a hacerle unas flores para que vean limpio bien este pincel y vamos a coger pueden usar lila pueden usar morado pueden usar este color este orquídea para hacer las flores vamos a usar esto voy a coger la tabla aquí en un campito porque ya esta la tengo muy sucia cojo una pequeña porción estas flores ustedes las hacen de la misma manera como se trabaja el tastazo ok cogemos una pequeña porción ok vamos a ver si les puedo explicar cogemos una pequeña porción y limpiamos vamos a hacer la violeta que no se note ahí ahí y luego encima del violeta voy a tocar con un poquito de blanco ok un poquito de blanco aquí para darle la luz limpiamos y vean no se si observan vamos a ver aquí enfocamos aquí ahí a lo largo hay unas florcitas me gusta vamos a hacer de aquí otras y le hacemos con un poquito de blanco ok ahí está aquí nos falta dar un poquito de brocha seca vamos a limpiar el pincel y vamos a trabajar un poquito lo que es la ventana ya tenemos eso aquí me toca retocar a mi los bananos los pintan en amarillo amarillo primario ok ya con esto ustedes pueden ir guiándose bananos amarillos pintan en amarillo y luego de los bananos también tenemos que trabajar lo que son las ventanas voy a adelantar un poquito ok pintamos en amarillo que quede bien 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 trabajadito que todo se vea bien pintado no me van a decir que me van a dejar un banano que se secó y me lo dejan en negro no tiene que quedar bien bien pintadito ustedes van retocando toda la racima pintan de que les quede bien detalladito para que se vea bien bonito ahí estamos ahora esta que es la chira le colocan un poquito de rojo la chira ok pintamos acá la chira que se vea un poquito de real ahí estamos los bananos la chira ahora vamonos para las ventanas vamos a ver si trabajamos las ventanas es rápido vamos a ver vamos a acomodarnos las ventanas las vamos a pintar en negro ok dentro de la ventana y la puerta en negro ok para que para que se vea la profundidad vamos a echar un poquito de negro puertas y ventanas en negro ok pintamos en negro pintamos siempre tocamos esto en negro de una vez vamos a acomodarme aquí aquí pintamos con mucho cuidado que no quede nada de color del DAS ok aquí vamos vamos a ver aquí ya se va viendo los acabados ustedes en sus casas detallan bien que no queden espacios sin pintar porque como yo estoy haciendo el video tengo que revisarla bien antes de laquear laquear es pasar la laca en spray ¿no ven? aquí todos los detallitos que ustedes le puedan sacar que ya se va a ver bien bonita pintan pintan con cuidadito ahora tenemos que retocar el color que ustedes le colocan a la casa porque como le habíamos dado solo una pasadita usan un pincel que sea más más delgadito y pintamos ok ahora bien ahí voy a lavar el pincel y voy a sacar ahí me quedó azul un poquito de azul vean lo que vamos a trabajar ok vamos a hacerle el marco a la casa y el marco se lo voy a hacer en este color ok vamos a ver con el azul que tengo sacar un poquito más de azul porque casi no me queda un poquito más de azul y le vamos a hacer el marco a la ventana tenemos eso ahí y ya tengo todo seco para apoyarme entonces con vean ahí y con el ancho del pincel aquí voy suavecito y bajo practiquenlo afuera en un cartoncito hagan una ventana para que cuando hagan el de ustedes no se les manche porque si no se les mancha y es y entonces no les va a quedar bien lo tocamos bien hacemos este aquí hacemos el otro aquí vamos pintando 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 aquí y retocamos acá para hacer el marquito de la ventana lo mismo vamos a hacer con la puerta alrededor que se me pasó un poquito entonces ahora no le toco si algo me queda muy ancho retoco en el color crema o en el color negro porque vamos trabajando vamos trabajando que ustedes vayan haciendo las cosas realmente ok vean que aquí se me manchó un poquito entonces hay que hacerlo al cárcel limpio el pincel vean ya casi la tengo que ven que bonita que se ve ok tardan detalles pero ya eso hay que hacerlo con mucho cuidado aquí vamos a retocar el negro ok vean que aquí se me pasó el negro saco un poquito de negro ok una puncita de negro ok aquí retoco el negro de esta parte ahí lo ven aquí lo vemos pinten con mucho cuidado lo ven que son detallitos que luego al final se van a ver bonitos en la puerta adentro me queda un poquito ancho entonces yo lo retoco tiene que verse ahora si ahí lo tengo lo voy a dejar que se me seque le pongo la secadora vamos a ver para ir dando finales acá abajo para que ustedes puedan trabajar quiero que vean como trabajamos lo que son las ventanas ok vamos a ver necesito apoyarme ok vamos a ver con el azul van a hacer lo siguiente ok un poquitito de azul y vamos a hacer el marco de la ventana ok con mucho cuidado tiran una línea en el centro sin respirar casi tiran la otra que les quede cruzada tiro una en el centro y cruzo la línea ok esa es la ventana lavo el pincel ya se va bien ay que bonito bueno vamos a ver me gusta espero que ustedes disfruten como les dije antes la pintadita ahora cojo un pincel delineador o con un palillo de diente si no lo tienen y van a hacer esto van a hacerle la luz una lucecita ok ok para que se vea la ventana ok ya si ustedes detallan más pueden hacer cortinitas pueden hacer que se yo la luz prendida adentro pueden hacer si hacen la luz prendida adentro al negro tienen que darle brocha secan amarillo ahí tenemos la ventana le hacemos un poquitito a la puerta a este lado de adentro una línea ok ahí estamos me queda retocar lo que es la pared pero eso ya lo voy a hacer yo con más detalles ahí queda ven que no me falta trabajarle aquí un poquito trabajarle aquí quiero ponerle fusia florcita fusia pero con esto ya ustedes pueden trabajar espero que les funcione y que les sirva para que ustedes puedan ir pintando la de ustedes y que les sirva